Dice el comparativo de lo que viene siendo enero del 2021 con enero del 2022 y hay una reducción del menos 14.3% comparativamente de enero del año pasado a este año de enero. Enero del 2021 tuvimos 69 homicidios, contra enero del 2022 que fueron 54. Estamos hablando de una reducción de 22%. El detalle donde no coinciden, a pesar de que la mesa de seguridad sesiona todos los días, el ayuntamiento trae que hubo más homicidios dolosos en enero del 2021 con 69. Entonces por eso el ayuntamiento señala que se redujo en un 22% y el estado señala que se redujo menos 14.3%. Pues ahí está, para las personas que le pasan estos datos, no sé si al gobernador o quien al final trae el dato correcto, la fiscal en el gobierno del estado o aquí Secretaría de Seguridad Pública Municipal. O sea, ¿cuál es? Dijeras tú, ay no, pues o sea, nomás se equivocaron por cuántos, por seis, pero no le hace. O sea, el dato tiene que ser exacto, sobre todo si vas y te presentas una rueda de prensa con un tema tan importante para los ciudadanos, ¿no? Entonces no es por ser especial en señalarlo, pero sí detectamos esas inconsistencias por una parte en la declaración de la fiscal y por otra parte en la declaración municipal, ¿no? Entonces, abusaos con eso. Te dejo los comentarios abiertos para que me digas cuál es tu opinión. Me interesa conocer tu opinión. Te dejo los comentarios abiertos para que me digas cuál es tu opinión.